Los vermilinguos, también llamados osos hormigueros, tamandúas o yurumíes, se encuentran en América Central, así como en el norte y centro de Sudamérica. Es un animal robusto que mide entre 1.20 y 1.30 metros de largo y pesa hasta 40 kilogramos. Su cola tiene una longitud de 75 a 85 cm. Su pelaje varía en tonos de grises y el cuello y el lomo pueden alcanzar entre 20 y 22 centímetros. Una característica distintiva es su pulgar, que se extiende hacia atrás y presenta una púa de 4 a 6 cm de largo, utilizada como defensa contra depredadores. Aunque carece de dientes, tiene una lengua cilíndrica que puede llegar a medir 60 centímetros utiliza su agudo sentido del olfato para buscar alimento.